La presidenta pidió a quienes tienen responsabilidad de gobernar que se pongan al frente de los problemas que les corresponde resolver. Cristina Fernández también denunció la protección mediática de algunos dirigentes que en lugar de asumir los problemas miran para otro lado. Lo dijo en Lomas de Zamora donde inauguró un nuevo centro de control de monitoreo para la seguridad ciudadana. Fuerte respaldo de la Interpol al memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA. La nación y las provincias firmaron un acuerdo para garantizar las metas de soberanía hidrocarburífera. Una encuesta del INCUCAI revela que más del 70% de los argentinos está dispuesto a donar sus órganos. El registro de la industria de la construcción confirmó que el empleo formal en el sector subió un 2,1% en abril. Messi se recupera bien de su lesión y crecen las chances de que juegue los próximos partidos de la selección. Aymar dejó de ser jugador del Benfica y ahora River va por su repatriación para tenerlo en la próxima temporada.